Se agarraron. Ay, tengo una foto parecida. No lo voy a visitar, Ángelo. No lo puedo creer. Epa, epa, epa. No se ve, está de lejos. ¿Puedo preguntar a dónde están, Fabián? Perdón, ¿qué? ¿Puedo preguntar a dónde están? ¿Por qué están ahí parados? Estamos ahí porque esa casa atrás, donde unas marcas de... Lo voy a tener que explicar, ella no corresponde que lo explique yo. Unas marcas de muebles muy importantes que ella representa en Argentina, se van a exhibir ahí, creo que a partir de diciembre o de enero. Ese fue el día que vos dijiste, voy a comer a Dagi, porque ahí él le va hasta el Museo Renault. No, no. Esto es una semana antes. O sea que estás frecuentando Barrio Parque. Alguien sacó la foto, sacaron la foto, y ven las marcas, ahí está. ¿No podemos pegar canje? Ah. Está por abrir, este lugar está por abrir. ¿La manito de la manito? ¿Puede ser? Recién la acababa, medio acababa de conocerla. Dale, Fabián. Sí. Bueno, María Laura. Ever, ¿te interesa algo que...? Porque te veo leyendo el diario. No, porque si hoy estoy en la opción, me juzgan porque no me corresponde, y no me dan las fechas. Está noto. ¿Qué no te dan la fecha? La conocí hace 15 días. Por eso. Hoy hace 15 días. Ya en 15 días blanqueamos en... No, no blanqueo, me sacan una foto en la calle. ¿Qué querés que haga? ¿Quién te saca una foto? Yo fui escondida un año y nadie me sacó ninguna foto. Nadie me sacó de nada. Nadie me sacó de nada. No sé, él. Porque él frecuenta Barrio Parque, ¿ves? Sí. Él va por Barrio Parque con su amor. Claro. Si desea vender sus alajas...